Buenos días, family. ¿Cómo estáis? Bueno, ya es mediodía. Son las doce. ¿Cómo estamos? Aquí estoy de nuevo. Que me echabais mucho en falta. ¡Qué alegría! ¡Qué bonito! De verdad, muchas gracias. Ya estamos, volvimos ayer. Pero que ayer no... No tuve... Vamos, no tenía ánimo para nada. Cansadísimo. Qué bonitos son los viajes, pero de verdad, el ir y venir es muy cansado, al menos para mí. Digo, voy a salir a la family y ya poneros un poquito... He ido grabando, ya lo habéis visto, ¿no? O sea, aquí con mi coqui, ¿eh? Fresquita, que acabo de poner una lavadora y ahora he puesto otra de toda la ropa que hemos traído sucia. Y lo que se hace cuando uno viene de viaje, ¿no? Deshacer la maleta y... Esas cosillas. Y buscando mirar lo que os voy a enseñar, fuimos en camello, ¿eh? Mirad. En camello no, en dromedario. Porque los camellos tienen dos jorobas y en dromedario una. Pues nos subimos en dromedario. Estoy feliz, pero bueno, es igual. Y nos dieron el carné... El carné... De conducir camellos. Norma de conducción. El carné para conducir camellos. Chorradas. Bueno, lo pasamos bien. Bueno. ¿Qué contaros? Que tenía muchas ganas de estar por aquí ya. De encontrarme con la familia. Y de estar estos ratitos que nosotros pasamos junticos, ¿verdad? Y que se está muy bien por ahí, pero como la casa... Nada. Yo lo primero que celebré de llegar a mi casa, a mi sofá. Una semana sin sofá. ¡Madre mía! ¡Madre mía! No sabéis lo que yo he echado en falta. Mi sofá. Sí, porque la habitación es grande, muy de eso, pero... Sofá no hay. Hay butacas. Y entonces, pues... Para tener sofá, o coges un aparte hotel... O es un hotel de esos comunes, muy caros, muy caros... Y entonces... Pues no hay sofá. Yo ya le he dicho a mi marido, digo yo, me voy a comprar uno hinchable y me lo llevo. Y me lo llevo, para no estar sin sofá. Y ahí que... Que nada, que él se ríe. Tiene una ocurrencia, digo, pues sí. Y aquí estoy de nuevo, family. Que muchas gracias porque me habéis echado a faltar. Ya lo he dicho antes. Que ya os comenté que me iba, que iba a estar una semanita... Bueno, unos días sin grabar receta y todo eso, porque me iba... Y aquí estoy, family. Que quería saludar hoy ya. Receta hoy no tengo, porque voy a hacer el judío verde. Y una pechuga a la plancha. Eso no receta ni en nada. Y bueno, ya... Ya reemprenderé yo con lo que íbamos haciendo los días atrás. En family empezaremos con la gimnasia otra vez. O el pilates. ¿Eh? Poquito a poquito. Sin... He venido constipado. He venido constipado. Del aire acondicionado, me parece, porque me daba directo del avión. Constipaica ha venido. Pero bueno. Que todo sea eso. ¿Y qué más contaron, family? Ya visteis de los sitios que hemos estado muy... ¿Cómo se dice eso? Muy... Muy bonito. Yo creo que en todos sitios, cuando uno va por ahí a visitar, ¿verdad? En todos sitios hay cosas bonitas. Pero aquí es que los paisajes muy exóticos. Muy... Muy diferente a lo de aquí, ¿no? Las playas así negras. Que te... Te impresionan un poco de verlas, ¿eh? Cuando está acostumbrado a uno, no. Pero de verlas... Todo tan negro, madre mía. Y nada, muy bien. Una vida muy tranquila. Llevan en las islas. Son muy cariñosos, muy melosos. También daros las gracias a las que sois de allí, que me habéis saludado. De allí, desde Canarias. Muchas gracias. Y sí, hemos estado unos días en Fuerteventura. Y ha estado muy bien. Pero que cansa... Yo me canso mucho. ¿Qué queréis que os diga yo? ¡Ah! Como viajando es lo mío. Ya lo sabéis. Pero yo... Se pasa bien. Yo no digo que no. Pero... Como en mi casa... Yo no estoy en ningún sitio. El que me oiga dirá... ¿Y esta que rancia? Pues sí. En ese sentido, soy rancia. Sí, porque es que... Con estas calores. De verdad, eh. Allí hace un tiempo... Ya lo veíais. Bueno, yo espero que lo hagáis visto en los vídeos. Siempre con la panza de burra esa, que está como nublado. La temperatura muy buena. No hemos pasado calor. No, no, no. Allí no hace calor. Allí hace una temperatura tanto invierno como verano. Siempre muy... Muy así, muy... Muy suave. Ni hace frío, ni hace calor. Está bien. Por la noche había que ponerse una chaquetita, porque el aire es muy fresco. Pero no frío, eh. Fresquito. Y yo que hice... ¡Uy! La Rebequita me va bien. Y poquito más familia y saludaros. Era lo único que quería. Deciros que ya estoy aquí. Y que me hacía mucha ilusión y... La suma por aquí un poquito. Y que ya me iré poniendo al día. Todavía no aterricé ayer como aquel que dice. Aterricé ayer y... Muy cansada. Muy cansada del viaje. Porque en el aeropuerto te pegas unas pateadas. De donde te deja el avión. A buscar la maleta. Hay un paseo. No lo podéis imaginar. Bueno, si habéis cogido avión de yeso, sí que lo sabré. Pero de verdad, eh. Un paseo. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, family. Que nada. Que quería saludaros. Que estoy por aquí de nuevo. Y que... Espero y deseo que estéis todos bien. Y todas, eh. Y por aquí iré asomando. De vez en cuando. Eh. Que... Se ha hecho larguito. Parece que se ha hecho larguito el que no ha estado por aquí. Pero... Ya estoy de vuelta. Eh, family. Que nada. Que estoy muy contenta de estar aquí. De verdad. Y muchas gracias. Pues vuestro apoyo. Por vuestro cariño. Y por todo lo bonito que me traes. Y sí. Me traes mi ti. De verdad que sí. Family. Nos vemos en otro ratito. ¿Vale? Adiós. Mmm.